He visto la línea de guanomás la pimpa, güey A ver, man, ¡deje, no bajes o un rey nadie y una ingenieraista orientándose a ver sobre la munguilla! Ahí, van tus 60 a 28, de la rapida van hasta el banco de guanchos A ver, mierda, mierda, tetrea! ¿No vi cuáles en la vienda? ¿Una chica, un chica, un chica y una palomba? ¿No vi cuáles en tu conjunto les di este macho? ¿Oye, sole, 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 nos hay solo unas cuáles chicas y me la mamá pein! ¡Sole, sole! Copia, 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 güeg! ¡No vi en la línea de la comunicación para los de cada uno de la escena, güey! Desde chavalo me vi en la necesidad Me vine a este lado pa' empezar a trabajar Aquí ando albergazo Como recuerdo mi rancho Me conocen como el Pompillo Al Chile vengo desde Juárez Un saludo pa' mi rancho Acá los extraño con madre Luego le caigo a aquellos lares Vine a hacer chingos de feria Pa' acá para los United Que me visto de cacha Como todo un malandro bien ondeado Con mi gorrita de helado Los que me dicen marihuana Desde los 15 Hay nomás pa' que te he enterado Como quiera vale madre Usted no me compra la mota Tengo hilado me la paso patrullandola en mi troca Eso si trabajo decente Si me ven poco bronceado es porque el sol pega de frente Mexicano mi acento eso tenga lo presente Tengo buenos contactos ya saben que estoy pendiente Mi horario es cuando canta el gallo Y de ahí para adelante hasta que me calen los callos ando recio No te miento que en la talacha Mi México te amo pero ahí está bien pelada Lo que ganaba por semana Acá me lo duplican en moneda americana Dicen que me vio malandro De vez en cuando porque tengo los ojos rojos Y no es de cansancio Dicen que me parezco al diablo Pero me entran por este oído Y me sale del otro lado Ay por si me miran sucio no se vayan con la finta Para darse mis lujos primero toca la chinga Luego ya cuando cae el cheque Te lo juro Va a estar cabrón pa' que me encuentres Pero gracias a Diosito nunca me falta billete En mi cartera siempre cargo dos, tres verdes Este chaval o si las puede Y de repente me ve enfajado con una nueve Primero en la familia eso va sobre todo A la gente y las carnalas les agradezco el apoyo No tengo por qué avergonzarme Desde pequeño me inculcaron que debo ser responsable Desde chavalo me vi en la necesidad Me vine pa' este lado pa' empezar a trabajar Aquí ando albergazo Como recuerdo mi rancho Muy agradecido con mi madre y mis hermanas Por ellas doy el 100, por ellas doy el 100 Que San Judita me las cuide De lo mal, de lo que otra siga vivo Yo les voy a mandar baro Orgullosamente vengo de Ciudad Juárez Allá la vida es dura, te acabo un payaro, un jale Pero agarra y chompe y se me metió en la cabeza Que aquí no iba a ser nada, era mejor irme pa' afuera Gracias a San Judas hoy la suerte me sonríe Aunque ya visto de marca sigo siendo bien humilde Quien dijo que se me subió Agradecido con Diosito porque fue el que me ayudó Me conocen por Pompillo y yo jalo desde morrillo A mi no me asuste el jale y honesto tengo colmillo Aunque jalo en el solazo Por eso me doy mis lujos porque me los he ganado Solo los recuerdos quedan del ayer Y es que desde chaval no al chile si le batallé Me vine de mi rancho aquí seguimos de pie Me dicen el Pompillo Y ahí quedó Raza De parte del comando exclusivo Pa'l Pompillo Que anda zumbando la llanta en del Colorado Desde Ciudad Juárez Raza Y un saludo de parte de él Pa'l Ricardo Saucero Pa'l Iván Saucero Los que andan en la Ramona En la tundra de un bicumbre Para el Víctor de Ciudad Juárez Pa'l Chaneque Pa'l Iván Saucero